La bomba Henry Martin volvió a marcar con las águilas en su más reciente duelo contra tigres. Con esto llegó a las 55 pirolos con América, metiéndose en la lista selecta de los mejores voladores mexicanos de las águilas. Aquí repasamos el resto de nombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!